El cha-cha-cha y la salsa se mezclan. No me diga que estás atrás de sus cosas. Es una alumna de la escuela. Pero Pilar se verá expuesta en un terreno pedregoso. La ronca sigue arrasando. ¡La ronca! ¡La ronca! Pero esta vez, su propia sangre... Un placer haber trabajado con vos. ...estará detrás de un terrible escándalo. Rubén, no te puedes quedar acá. Ay, por favor, estoy buscando la habitación de la señora Elena Barcas. ...que solo vendrá a complicarlo todo. La ronca más imponente que nunca a las 8 por TVN.